Todo lo que vos me digas no me trae problemas Yo soy la necrosis que jode a tu sistema Apuesto a que la base con el ego es compartido Para doblemente el culo dejártelo partido Somos esos pibes que frustran tus misiones Francorrimadores que aceleran tus neutrones Solo te tiramos porque vos ya nos cansaste No tenés idea de la furia que desataste Porque este man enviste a quien le dispara Y este tema es como piña, piña que ve en tu cara Yo soy lo que soy, de mi no se preocupe Yo creo que es hora de que usted en sus cosas se ocupe Ocupe más de una hora para escribir este tema Y mira donde está ahora en la cima del sistema, no Voy a callarme nada, soy verse que es niga Represento a la manada, soy La rebelión del pueblo y me llamaste estoy Día a día te demuestro cuán alto estoy No me vendo por dos temas, yo sé quién soy De recreo y al final del mundo es donde voy He llegado y solo pedí respeto En esa materia tu parcial está incompleto Este palabreo en pocas palabras te interpreto Ya somos grafitis, vos seguís siendo un boceto man Ajá, solo un boceto man Ok, ese WMC con Berserker no se necesita nadie No, para hacer lo que se quiere Y mira flaco, seguís siendo un boceto Yo la boca te tapo y te opaco por completo Quédate en tu burbuja, mejor te lo aconsejo No sé que fuiste ayer pero hoy sos obsoleto Hablaste de mi crew, nos llamaste intentos Y te hicimos pasar vergüenza en tus tres eventos Yo cuento la verdad, no tienes nada que decirme Ya los dejé en ridículo cuando tenía 15 Nemas que te las escupo por mal educado Vos sos un producto, un producto caducado Hablo de esa persona que ayudó al novato Y cuando vio su progreso no pudo soportarlo Y todavía sigo buscando la incógnita De como mierda haces para ser tan hipócrita Yo traigo verdades en cantidades mórbidas Para que tus mentiras se salgan de órbita Quisiste dar la mano pero siempre fue tu codo Verse que eriego, mira podemos grabar solos Y yo me equivoqué, por el rabo si haces algo Y es dejarlo realmente mal parado Hola chicos, estoy hablando con el diablo Y me ha dicho que tiene dos tumbas Para cada una de sus cabezas Y muchas flores para ustedes Ha 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 ¡Ah!